Pocos videos más sensibles que este y ahora se van a ir dando cuenta por qué Porque ha terminado una década futbolística y ha dejado entre varias cosas las mejores atajadas que vamos a ver hoy Pero también hemos tenido el placer, la suerte, el ojete, por llamarlo de alguna forma De haber compartido esta década, haber visto durante la última década a Messi y a Ronaldo Entre otros grandísimos jugadores El tema es cuándo van a volver a repetirse esos jugadores Y atención con esto que te digo ahora porque no es menor el detalle Que en esta década nueva que acaba de comenzar van a retirarse Ronaldo y Messi ¿Qué va a pasar? No lo sé Preocupación extrema y absoluta Más que nada si vemos esta tabla de top asistencias de la última década Y ni hablar amigos, ni hablar si vemos la de los top goleadores de esta última década El enano hace estragos, no importa el momento de asistir o convertir Él siempre está Y cuando te digo que él siempre está es porque él siempre está Miren esta tabla de transfer market ha hecho que Messi tiene más goles que partidos jugados Único, extraterrestre, nunca visto De verdad, créanme que cuando se retire el enano gula gula El mejor jugador de todos los tiempos A mi entender Se nos va a llenar el culo de preguntas En cuanto a el nivel de fútbol que vamos a poder ver a partir de ese día Ahora sí amigos, like y suscribirse a fuego Que me ayuda muchísimo a seguir creciendo Y comencemos Top atajadas de la última década Bueno Mano cambiada de David De Gea, terrible Año 2016 Terrible, terrible Colaba ángulo, eh Colaba ángulo de verdad Terrible Mano cambiada Mano cambiada es Ya tenés que tener un plus más de arquero De Gea es de esos arqueros que Uff Mirá la que metió Joe Hart, por favor Después la toca con la mano derecha, ¿no? Sí Terrible Terrible Hart, ¿cómo has bajado el nivel, hermano? Tim Howard Terrible También Lo agarrá ahí medio a compaso adelantado Pero es terrible Y vos ves exactamente eso lo que quería mostrar Parece fácil Pero el movimiento que hay que hacer para atrás Y descolgarla en el aire Requiere de no solamente reflejo de pierna Reflejo de vista Reflejos en sí Terrible Tim Howard no fue uno de los mejores arqueros que vimos Esta es Esta es de FIFA Esta es de FIFA Esta es de FIFA Esta a mí me la hacen todos los fines de semana, hermano Terrible David David ya metió dos de cu... ¿Y esto? Eh... ¿Esto es una de las mejores de la década? Apalala Bueno, a ver Fue una de las más llamativas No sé si la mejor Esta la recuerdo como si hubiese sido ayer Terrible esta atajada, hermano Mirá lo que fue Qué grande hecho, hermano ¿Y esta? ¡Uh! Hart otra vez Es que Hart en el City Previo a la llegada de Guardiola Había tenido unas actuaciones increíbles De hecho, Hart sale campeón Con el Manchester City de la mano del famoso gol de Agüero Terrible Terrible ¿Y esto? Bueno Bueno ¡Bueno! No la recordaba Habrá sido en un partido amistoso Porque no recuerdo en qué momento fue esta atajada A ver ¿Y esta? ¿Esto fue en el Mundial? Terrible, boludo Lo del Ponja Mirá Terrible atajada Peter Sech Para mí Acá vamos a poner una pausita De verdad lo digo Junto con Atajadas de Oblak Atajadas de Alisson En las últimas Champions De Alisson Últimas Champions Y temporada de Oblak Peter Sech Fue uno de los mejores arqueros que yo vi Junto también con David De Gea Lo que pasa es que De Gea Ataja partidos 11 puntos Y partidos 3 o 4 Terrible Mano cambiada también ¿Y esta? Matías Cano ¿Why? ¿Y esta? ¡No! ¿Y esta? Esta es la mejor de la historia ¿No? De la década Lástima que la imagen no ayuda mucho ¡Pero de chilena! No la había visto en mi vida esta Vamos a ponerla de nuevo Por favor Porque me sorprendió Boludo No la había visto nunca Terrible Matías Cano Te quiero en Ultimate Team Hermano Boludo La de reflejos que tenés que meter Para poder sacar la silla chilena Terrible De verdad Esta No la recordaba Manuel Neuer Otro Otro de los grandes arqueros De esta última década Ángulo Frente a Rooney Terrible Mano cambiada Es terrible Lo que tenés que hacer Gianluigi No me acordaba de esta Mejor dicho Si la tengo presente Mirá como ya estaba jugado Contra otro palo Y la sacó Esta Esta si la recuerdo Mundial Mundial de España campeón ¿Me equivoco? No me acuerdo si fue en el 2014 Y se me hizo una laguna Me van a hatear violentos Pero esta tajada la recuerdo Terrible Terrible Clash Casillas también Otro de los grandes arqueros Entra entre los top 10 De arqueros de la década Sin duda Puyol Yo quiero tener La vida Con los huevos de Puyol Bueno 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 Pero joda esto Una Dos Tres Ah Pensé que esa también La había sacado Igual Igual Un combo loco No No lo puedo creer No me acordaba De esta tajada Supongo que la debo haber visto No lo sé Pero esta que viene acá Es monstruosa Argentina Uruguay Perú Parecía que no llegaba Pero vos lo que saques No llega Y llegó Porque llegó con los pies No, no, no Terrible Terrible De verdad Amigos Tottenham Esta no me ¿Qué pasó ahí? Boludo Boludo Visualmente A mí Obviamente no fue gol Pero visualmente Da gol Lo que tapó Ter Stegen Por favor Un penal En movimiento Hermano Aparte doble Porque después evita Lo de la línea Terrible Sin duda también Oblak Ter Stegen El Neuer Buffon Sommer Ni en pedo Aunque esta fue terrible Terrible Amigos Porque por ejemplo Vos decís Ahí no llega Y llega Boludo No te la puedo creer Por cuánto No entró esa pelota Boludo Bombazo Terrible Terrible Con un dedo La agarra Rusia Versus España Aguinfeu Esto me acuerdo Creo que Rusia Lo dejó eliminado A España ¿No? Del mundial Estoy casi seguro Que si No recuerdo Este penal La verdad no Sumongo que la debe Haber atajado No se si una de las mejores De la década Pero atajadón Atajadón Pero no se si Una de las mejores De la década Espero que les haya gustado El video Realmente Acabo de reaccionar A estas 20 mejores Atajadas De la última década Como dije al principio Del video Ojalá No extrañemos Pero empecemos Disfrutando lo que queda De Messi Y de Ronaldo Recomiendo que Lo hagamos de esa forma Y después Y después Y después Preparémos Para extrañarlos A más no poder Porque para que haya Real Madrid Barcelona Como nos regalaron Ellos dos Va a ser muy difícil Ni hablar De sus logros personales Amigos Amigos Like Suscribirse Me ayuda Muchísimo Muchísimo De verdad Y a vos Te cuesta Cero Gracias por haberse pasado Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Gracias por ver el video.